Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Es jueves 17 de octubre de 2019 y estas son las noticias. Inicia Secretaría de Salud aplicación de la vacuna contra la influenza para temporada invernal 2019-2020. Fortalece coordinación estatal de protección civil colaboración con los 60 municipios por los frentes fríos de la temporada. Tlaxcala será sede de la semifinal del concurso cocinero del año 2019. El certamen se realizará el 26 y 27 de noviembre. En los deportes, Maracaná será la sede de la final de la Copa Libertadores 2020. En información nacional, presidente López Obrador pone en marcha construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Y en el mundo, muere congresista demócrata clave en juicio contra Trump. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. 14 grados la temperatura en este momento en Tlaxcala, capital. Le recuerdo que todo el día prácticamente ha llovido, una llovizna muy ligera, sin embargo, persistente durante todo el día, la tarde, noche y el pronóstico, por supuesto, es de que va a seguir la misma condición climatológica para las próximas horas. Así es que tome usted sus previsiones. Saludo con muchísimo gusto a quienes nos ven a través de Tlaxcala Televisión o nos están escuchando en este momento a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Pongo a partir de este momento a su disposición nuestra página en Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Ahí con muchísimo gusto recibimos todos y cada uno de sus comentarios. Soy Mario Romero y a nombre del equipo lo invito a que se quede. Quédese con nosotros porque le hemos preparado la información más importante de Tlaxcala, México y el mundo. Antes de ir a las noticias, anote usted el siguiente número telefónico porque a través de un mensaje de texto nos hace llegar su reporte ciudadano. 246-133-2157. Lo ponemos a partir de este momento a su disposición. Así es que esperamos todos y cada uno de sus comentarios. Vámonos a las noticias ¿Qué le parece? Arrancamos porque le comentaba hace un momento que la Secretaría de Salud inició ya con la aplicación de la vacuna contra la influenza. Serán más de 270 mil dosis que se suministrarán durante la temporada invernal. La Secretaría de Salud del Estado inició la aplicación de la vacuna contra la influenza para la temporada invernal 2019-2020, en la que se contempla aplicar 270 mil 446 dosis a grupos de riesgo. Como parte de la estrategia, la Secretaría de Salud realizará acciones preventivas y de control para inmunizar a la población tlaxcalteca durante la temporada de influenza, la cual comprende del 29 de septiembre al 16 de mayo de 2020. Como medida preventiva, se vacunarán niños de seis meses a cinco años de edad, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con VIH, diabetes, obesidad, enfermedades renales, del corazón, cáncer y a personal del sector salud. La Dirección de Atención Especializada a la Salud informó que en lo que va del año se ha observado una disminución de infecciones respiratorias respecto a 2018. Sin embargo, la prevención y protección contra el virus de la influenza es importante para limitar el daño a la población durante la temporada invernal. La vacuna contra la influenza protege contra los tipos AH1N1, AH3N2 e influenza tipo 2. La vacuna puede ser solicitada en las distintas unidades de salud. Con información de la redacción, AHORA NOTICIAS. Y a propósito del clima, que este día se registró por el Frente Frío número 5, la Coordinación Estatal de Protección Civil trabaja con los 60 municipios para disminuir riesgos entre la población. La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene acciones preventivas con los 60 municipios respecto a las condiciones climáticas y fenómenos perturbadores que pudieran afectar a la población. El coordinador estatal, José Antonio Ramírez, detalló que el Frente Frío número 5 que ingresó en estos días por la frontera norte ha generado en la entidad lluvias ligeras sin reportes de daños. Nos dan el pronóstico que va a prevalecer durante los siguientes días y nos dan la información que son los boletines que nosotros en tiempo se los compartimos a los municipios y así estar entrelazados para cualquier contingencia o cualquier situación de emergencia. Con las áreas municipales se aplica un monitoreo en zonas vulnerables para activar de forma oportuna protocolos de emergencia si es el caso. Cada municipio cuenta con el suyo, que son refugios temporales que si su momento se requiere, pues la coordinación estatal de protección civil va a dotar de algunos suministros como son cobijas, como pueden ser colchonetas, despensas, incluso tenemos también algunas láminas. Ante estas condiciones climatológicas, la coordinación estatal recomienda reforzar medidas de prevención para evitar contraer enfermedades respiratorias, estar alerta de los comunicados oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzin. Así es que mire, es importante hacer nuevamente esta invitación a que se cuide, a que se proteja, principalmente a pequeños, a pequeños que van a la escuela, sobre todo a personas de la tercera edad, porque repito, las condiciones climatológicas continuarán para las próximas horas. Vamos a otros temas. Más, mire, como parte de las actividades de la extensión de Tlaxcala del Festival Internacional Cervantino, más de 400 personas disfrutaron de la presentación de la agrupación Aftule, originaria de España. Una combinación de géneros musicales con ejecutantes de distintos países caracterizó el concierto de la agrupación Aftule, que representó a España en el Festival Internacional Cervantino, Extensión Tlaxcala. El público disfrutó por más de una hora la propuesta musical creada por Emilio Parrilla en 2016 y que fusiona géneros como el jazz, flamenco, klezmer y cabaret. Después de una exitosa gira por Japón y Corea en 2018, esta agrupación tiene presentaciones en México como parte del Festival Internacional Cervantino. El director general del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Juan Antonio González Necoechea, reconoció su talento. Y eso es el objetivo de la música. Nos da mucho gusto recibirlos, agradecerles su presencia y decirles que, pues a nombre de todo el público de Tlaxcala, en este caso de Apisaco, les queremos entregar un reconocimiento. Emilio Parrilla reconoció el interés del gobierno de Tlaxcala para acercar la cultura de otros países a sus habitantes. Con una versión de la Llorona cerró con broche de oro naftul en Tlaxcala. Para Ahora Noticias, Lorena Temolson. Ocho de la noche con trece minutos. Y pon usted mucha atención porque tenemos para usted pases para que disfrute del Festival Internacional Cervantino Extensión Tlaxcala. Para mañana viernes, 18 de octubre, se presentará en Palacio de Cultura, en la ciudad de Tlaxcala, Elida Almeida, desde Cabo Verde, Isla de Santiago, a las seis de la tarde. Le tenemos un pase doble, así es que comuníquese con nosotros al 4661547. Y tenemos más. Miren, más porque le comento, para mañana viernes, ya le decía, el domingo vamos primero por partes. Para el sábado 19, sí, para este próximo sábado 19, desde España llega Sara Varas, que se presentará en la Plaza de Toros Jorge, el ranchero Aguilar, a las siete de la noche. Y para este espectáculo le tenemos tres pases dobles. El próximo domingo, en el Teatro Xicoténcatl, se presentará Bartosz, Gluwaki y André, desde Reino Unido, a Australia, a las seis de la tarde. Y para este evento tenemos cinco pases dobles. Así es que, le repito, marque usted a la 4661547. Esta línea está ya a su disposición. Y en otro tema, mire, la Secretaría de Turismo, más bien la secretaria, la Secretaria de Turismo, Anabel Alvarado Varela, encabezó la presentación de las obras escogidas de Luis Reyes García en el Museo de la Memoria. En el marco del 84 aniversario de su natalicio, se presentó la publicación Obras Escogidas de Luis Reyes García en su tomo número 2. En el Museo de la Memoria, la Secretaría de Turismo del Estado, Anabel Alvarado Varela, destacó el impulso de los espacios museísticos en la entidad en el marco de la conmemoración de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas. Reconocemos el esfuerzo que hace este museo por tener una serie de actividades planteadas en torno a los 500 años del Encuentro de Dos Culturas, que se esfuerza muchísimo por tener una manera de contribuir a esta conmemoración, a esta reflexión, que no celebración, sino esta reflexión que hemos realizado durante todo el 2019 desde el gobierno del Estado. Y que eso enriquece no solamente nuestra visión sobre nuestro país, sino también el que revaloremos toda nuestra enorme riqueza cultural e histórica. El director del Museo de la Memoria, Juan Carlos Ramos, destacó que continuarán trabajando para el análisis de la historia. Reiterar el mensaje del Museo de la Memoria es hacer una crítica constructiva en torno a los 500 años, por eso hay la exposición temporal, se va el 25 de octubre y no va a regresar, más que probablemente con un catálogo impreso de estos documentos que tenemos aquí. Por su parte, Teresa Rojas, integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, fue la encargada de presentar y resumir la compilación de obras escogidas de Luis Reyes García. Una crítica muy fundamentada en su propia experiencia como indígena náhuatl de Veracruz y muy activo, y por eso se vino a Tlaxcala en el programa de formación de etnolingüistas que había iniciado bajo la propuesta de Guillermo Bonfil en Pátzcuaro y después se vinieron aquí a San Pablo a Petatitlán y aquí Centro Surreales. Aparte, bueno, el trabajo, como ustedes saben, mucho en los valles de Puebla, Tlaxcala y otras muchas regiones. Tras el fallecimiento de Luis Reyes, sus alumnos fueron los encargados de elaborar este trabajo y compilar sus investigaciones que corresponden a materiales inéditos, entre los que se encuentra un catálogo de fiscalías. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Ocho de la noche con 20 minutos. Vamos a nuestra sección de Arte y Cultura y le presentamos la agenda preparada para los próximos días aquí en Tlaxcala. Este es parte del corto documental Cypher TLX Rap y Migración que próximamente se estrenará en Tlaxcala. Su creador, Miguel Minor, un joven talentoso originario de Nativitas, explicó que el material narra la cotidianidad de cuatro raperos del sur del estado. Este documental justamente hace un recuento de todas las historias de migrantes que suceden en San Pablo del Monte con respecto a los raperos que viven ahí. El rap, el hip hop, pues ha salvado muchas vidas porque a través de la lírica, a través del graffiti, a través del baile, a través de muchas expresiones, el hip hop ha llegado para canalizar todas esas fuerzas de todos los creadores. Miguel Minor resaltó que Cypher TLX Rap y Migración tiene el respaldo del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, edición 2018. El rap siempre ha tenido como esta función liberadora a través de las rimas, donde puedes pensar en una rima que quizá no lo puedes decir platicando y a través del rap lo puedes decir. El corto documental tiene una duración de casi 20 minutos. Sus principales protagonistas son Gesiuka, Psychrotech King, Dams y Educales. La presentación de este material se realizará el próximo sábado 19 de octubre a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura de San Pablo del Monte. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Como parte del ciclo de conferencias Encuentros con el Arte que impulsa el Instituto Tlaxcateca de la Cultura se presentó análisis documental y artístico de manuscritos de legitimación noble indígena en el siglo XVIII. La Pinacoteca del Estado fue la sede de este encuentro que impartió Marisela Ramos cronista del municipio de Totolac quien destacó que la plática se enmarcó en la conmemoración de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas. De alguna manera se repiensa parte de la historia que de alguna manera se encontraba como parte oficial y que ahora con los nuevos estudios y con las nuevas concepciones historiográficas pues damos a conocer parte de ese legado cultural que se estaba dejando de lado y que con esta conmemoración prácticamente nuevamente tenemos esta idea de que Tlaxcala va a ser muy importante y sobre todo privilegiada desde la época de la colonia. La historiadora analizó dos manuscritos de 1724 y 1759 que dan muestra clara de la nobleza indígena tlaxcalteca. Refirió que en Totolac se promueve entre las nuevas generaciones el conocimiento del legado cultural. Nos debemos de acercar mucho más a las fuentes para poder así dar un conocimiento nuevo hacia las nuevas generaciones y sobre todo buscar nuevas maneras de cómo poder impactar a la sociedad desde nuestra concepción como historiadores pero también como entes sociales para que de esa manera podamos contribuir al desarrollo histórico-cultural de Tlaxcala. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Coloridos cráneos llaman la atención de los transeúntes con peculiares frases y decorados con diversas figuras embellecen la avenida Paseo de la Reforma. El ambiente por los festejos de Día de Muertos ya se siente en la capital azteca. Más de 50 cráneos monumentales diseñados por artistas plásticos nacionales y extranjeros así como de los pueblos indígenas vinculan de forma artística el sincretismo de la cultura mexicana en torno a la muerte. Y ahora vamos a más, mire, más noticias que tienen que ver con nuestro estado. Precisamente, mire, usted recuerda que le informamos que está ya en marcha el Festival Internacional de Títeres. Bueno, pues mire, la compañía Omar Álvarez de Argentina se presentó en el Centro de las Artes con la obra Tic Tac, el Héroe del Tiempo. Tic Tac, el Héroe del Tiempo de la compañía argentina Omar Álvarez se presentó en el Centro de las Artes de Tlaxcala. Con un escenario a media luz en el que resaltaron diferentes tipos de relojes niños y niñas del preescolar Ignacio Ramírez disfrutaron de la función donde el protagonista fue el tiempo. Omar Álvarez, quien dio vida al personaje principal, Tic Tac en entrevista afirmó que a través de esta historia se muestra cómo el tiempo se apropia de todo excepto de los conceptos como el amor y el arte. Detrás de esa felicidad llamada consumo falsa hay un poder de dominación que nos vacía que nos aleja de todo, que nos deshumaniza. Entonces Tic Tac simboliza los mundos sensibles el que tiene que ver con el amor, con los amigos con los abuelos, con el arte, con otros tiempos. Al culminar la función, Omar Álvarez convocó a los presentes a apropiarse del Festival Internacional de Títeres, Rosete Aranda, y ser promotores de este. Ahora noticias, Belén Rodríguez. Ocho de la noche con 26 minutos y mira, vamos a una entrevista. Vamos a nuestra línea telefónica porque en ella se encuentra Miguel Ángel Huerta Vallejo. Él es director del Festival Entre Volcanes y es, mire, precisamente un evento muy importante que pronto se va a realizar en el municipio de Guamantla. Miguel Ángel Huerta, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Con el gusto de platicar con usted y sobre todo que nos pueda usted platicar de qué trata este Festival Entre Volcanes. Sí, claro. Digo, el Festival Entre Volcanes en su primera edición es un festival de experiencias. Y entre las diferentes experiencias que vamos a tener aquí en Guamantla desde 18 al 20 de octubre está, vamos a tener más de 15 globos. Vamos a tener conciertos con artistas muy reconocidos como Jonás de Placilina Mosh, Kurt, que está siendo el artista pop del momento que al cantar La Mujer Perfecta. Tenemos comediantes, bueno, Daniela Espala también, que acaba de llenar un metropolita. Shows de primer nivel que creo que el Estado Tlaxcala se merece. Y bueno, también tenemos estandoperos como Alan Saldaña que tiene ahí un especial en una plataforma de streaming. Pero lo importante es que no queremos hacer un festival masivo. Es el primer festival masivo en el Estado, pero queremos que tenga el toque tlaxcalteca. Entonces, vamos a tener una guerra de pulques. El pulque, a final de cuentas, es de nuestro bello Estado. Y vamos a tener sabores tan exóticos como camarón, menta, oción, chocolate, limón. Y estamos buscando quién tiene el mejor pulque. Y ya por último, la gente va a poder acampar. Todo esto dentro del pueblo mágico de Guamantla Tlaxcala, que creo que se está convirtiendo poco a poco en la perla turística de nuestro Estado. Así es, sin duda. Miguel Ángel, este festival entre volcanes ciertamente se va a realizar allá en el pueblo mágico de Guamantla. Pero, ¿hay algún lugar específico a partir de qué hora y cómo? ¿Cómo los interesados podemos acceder a este espectáculo? Claro, mira, a final de cuentas, el festival entre volcanes empieza mañana. Mañana tenemos un desfile de dragones donde por las principales calles de Guamantla las canastillas de los 15 globos que van a ser parte del festival van a recorrer el pueblo mágico. Entonces, creo que es un desfile bastante llamativo, literalmente, ¿no? Con las llamas de los globos. Vamos a tener también un concierto totalmente gratuito de Silvina Moreno quien además de abrirle a Justin Bieber y a Ed Sheeran en Argentina le va a abrir a nuestro paisano Carlos Rivera en sus presentaciones que va a tener en el auditorio nacional entonces esta chica de Argentina se está volviendo ya Tlaxcalteca y el 19 y 20 empezamos a partir de las 6 de la mañana ya ven que los globos por condiciones climatológicas tienen que es una actividad en la mañana entonces tenemos esa cuestión de los globos a partir de esa hora y luego tenemos un montón de actividades hasta la medianoche prácticamente los globos son de 6 a 10 les recomendamos que lleguen temprano de 10 a 2 tenemos muchas actividades tlaxcaltecas tenemos hueues de Yauquenecan tenemos camadas tenemos los tapetes de Huamantla y a partir de las 3 de la tarde es que se dan estos conciertos con estos artistas de talla nacional e internacional muy bien pues Miguel Ángel Huerta Vallejo director del festival entre volcanes muchísimas gracias le deseamos mucho éxito a todos los organizadores y no deje usted de ir quien nos ve y quien nos escucha a partir de mañana ya en el municipio de Huamantla Miguel Ángel muchísimas gracias muchas gracias ojalá que nos puedan acompañar y al final de cuentas es un festival de los tlaxcaltecas para los tlaxcaltecas pero también creo que es una bonita forma en que amigos alrededor de la región nos puedan acompañar perfecto muchísimas gracias muchas gracias buenas noches buenas noches estamos de regreso y mire pasamos a otras cosas tlaxcala sede de la semifinal del concurso cocinero del año 2019 por segundo año consecutivo tlaxcala será sede de la semifinal del concurso cocinero del año méxico 2019 que se realizará los días 26 y 27 de noviembre en coordinación con la secretaría de turismo del estado y la universidad metropolitana de tlaxcala la secretaria de turismo en abel alvarado varela resaltó que ser sede de la semifinal de uno de los certámenes de mayor prestigio en el ámbito gastronómico que reúne a chefs profesionales de todo méxico representa una oportunidad para posicionar la comida regional y prehispánica de tlaxcala en este evento estamos estimando que tengamos más de 900 alumnos y participantes en estos días en estas conferencias que tendremos a lo largo del desarrollo de cocinero del año puesto que es un concurso que no nada más se limita a la participación de los chefs para poder obtener un lugar en esta semifinal sino que también nos permite que chefs reconocidos de méxico puedan venir a compartir sus experiencias en su oportunidad la directora general de cocinero del año méxico eva garcía agradeció al gobierno del estado y a la secretaría de turismo el respaldo para difundir la riqueza de la gastronomía del país esta es una semifinal para nosotros muy importante no sólo por el gran amor que le tengo a telascala sino también porque los estados que participan en esta semifinal son gastronómicamente importantes como es ciudad de méxico como es también puebla como es el propio telascala y como es veracruz creo que culinariamente vamos a ver cosas muy interesantes el jurado de degustación estará conformado por importantes chefs y personalidades del mundo gastronómico quienes impartirán clases magisteriales talleres y conferencias gratuitas en las instalaciones de la universidad metropolitana nos van a acompañar como siempre grandes personalidades del mundo gastronómico como jurado ya tenemos a casi todos confirmados entre ellos va a estar la chef Lula Martín del Campo vamos a tener a nuestro querido Francisco Molina de Évoca también nos va a acompañar por fin doña Teresa también del mesón Taurino que ella va a aportar a la parte del jurado otra visión como cocinera tradicional y cocinera tlaxcalteca los interesados en participar deben visitar la página www.concursococinero.com.mx para llenar el formato de inscripción ahora noticias Belén Rodríguez en otro tema la consejería jurídica del ejecutivo conmemoró el sufragio de la mujer en México para conmemorar el sufragio de la mujer en México la consejería jurídica del ejecutivo organizó un evento sobre su participación política en el país la encargada de la unidad de género de esta dependencia Claudia Mora destacó la importancia de generar un espacio para la reflexión sobre los avances y retos de la participación de las mujeres Siendo importante de las mujeres que dentro de los ámbitos en los que las mujeres ejercen su autonomía se encuentran la física económica y la toma de decisiones esta última consiste en que las mujeres pueden participar en procesos de toma de decisiones en sus comunidades así como en los distintos niveles de gobierno en igualdad de condiciones y oportunidades que los hombres Por su parte la contralora del ejecutivo María Maricel Escobar resaltó los trabajos que se impulsan desde la administración estatal para garantizar la equidad de género La administración que encabeza el gobernador Marco Mena tiene presente el papel que las mujeres desempeñamos en la sociedad por ello el plan estatal de desarrollo 2017-2021 está integrado con perspectiva de género como parte de una política transversal en la que Tlaxcala cuenta con una estrategia integral enfocada a prevenir atender y sancionar la violencia Como parte del evento se presentó una ponencia a cargo de la presidenta del colegio de Tlaxcala Angélica Casarín La realidad y los datos nos muestran que hay mucho todavía por hacer Pues bien desde el surgimiento y desarrollo de las democracias occidentales la ciudadanía se incluyó como una categoría que aglutinaba tanto a hombres como a mujeres sin embargo en la práctica las mujeres eran excluidas de la ciudadanía Para Ahora Noticias Lorena Temolsi 8 de la noche con 39 minutos vamos a la información nacional el presidente López Obrador pone en marcha la construcción del aeropuerto en Santa Lucía Luego de activar la alarma sonora con la que iniciaron formalmente los trabajos de construcción del nuevo aeropuerto internacional General Felipe Ángeles en la base aérea militar de Santa Lucía ubicada en Tecámac Estado de México el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que esta era la mejor opción para instalar la terminal aérea porque no dañará al medio ambiente se edificará en suelo firme y se ahorrarán alrededor de 120 mil millones de pesos El mandatario se comprometió a inaugurar oficialmente el nuevo aeropuerto el 21 de marzo de 2022 La construcción será encabezada por el agrupamiento de ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional El nuevo aeropuerto cumplirá con los estándares de calidad internacional sostuvo el consejero jurídico de la presidencia Julio Scherer Ibarra La ciudad de Culiacán Sinaloa fue escenario de balaceras en distintos sectores tras la presunta detención de uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera en la capital sinaloense luego de un operativo interinstitucional entre autoridades federales y del Estado Funcionarios del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal confirmaron la aprehensión aunque no precisaron si se trata de Archibaldo Guzmán Salazar lo que ha generado bloqueos y balaceras entre autoridades policiales militares e integrantes de la Guardia Nacional con miembros del cártel de Sinaloa principalmente en la llamada zona de Tres Ríos A poco más de dos años de los sismos de 2017 la Fundación Carlos Slim ha ejercido recursos por más de 946 millones 288 mil pesos para la construcción de hogares hospitales escuelas patrimonios culturales entre otros El presidente Hernán Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a su homólogo de Cuba Miguel Díaz Canel quien realiza una visita de Estado a México acompañados por sus comitivas y sus respectivas esposas los mandatarios escucharon los himnos de ambas naciones en el patio de honor de Palacio Nacional posteriormente mantuvieron una reunión privada en la que dialogaron acerca de la cooperación para el desarrollo de México y Cuba en temas como salud educación y deporte y mire le tenemos un anuncio importante fíjese que tenemos tenemos que informarle que este viernes 18 de octubre o sea mañana se realizará la noche del terror en el jardín botánico de Tizatlán un evento que organiza la coordinación general de ecología por ello no habrá servicio de estacionamiento para que si usted planea asistir mañana alguna de las funciones de la sala de cine Miguel en el Ira tome usted sus previsiones vamos que le parece a conocer el avance de la película que se proyecta en estos próximos días el cine como tú lo quieres ver sala Miguel en el Ira los estrenos más esperados los tenemos para ti y esta semana proyectamos un atormentado Arthur Fleck vivirá acontecimientos en su vida que detonarán el surgimiento de uno de los villanos más afamados y peligrosos de Ciudad Gótica mi whole life I didn't know if I even really existed but I do and people are starting to notice think this is funny lunes 2x1 martes todos con descuento el cine se ve en la sala Miguel en el Ira en el jardín botánico de Tizatlán y mire para que se anime a ir a la sala de cine Miguel en el Ira a ver esta formidable película le regalamos en este momento 10 pases dobles a las 10 primeras personas que nos marquen al 46 615 47 no se la pierda y le recuerdo es para mayores de 15 años 8 de la noche con 43 minutos momento de ir a los deportes y mire para mi es un gusto recibir después de que pues un par de días anduvo fuera de circulación se destapó no trajo la bufanda y con este clima pues que cree se nos andaba enfermando mi querido Pepe Hernández como estas amigo bienvenido efectivamente mi querido Mario como estas amigo muy buena noche para ti por supuesto también para nuestro auditorio contento de saludarte y si efectivamente ya sabes que este clima inclusive en estos momentos en la ciudad capital está bastante frío lluvia pero mira ya estamos recuperados y con energía para estar con ustedes ya en estas emisiones de Ahora Noticias mi querido Mario perfecto Pepe pues adelante te escuchamos muchas gracias amigo auditorio pues vamos a arrancar ahora deportes ya sabes le tenemos la información más importante sobre todo en esta ocasión vamos arrancando con el ámbito deportivo internacional porque este jueves el estadio brasileño del Maracaná en Río de Janeiro un emblemático será la sede de la final de la Copa Libertadores 2020 mientras que el Mario Kempes de la ciudad argentina de Córdoba acogerá la Copa Sudamericana así lo anunciaron los federativos de la Confederación Sudamericana de Fútbol es decir la Conmebol la entidad añadió que la final de Libertadores será el 21 de noviembre y la Copa Sudamericana la final será el 7 de noviembre mientras que la decisión del Consejo de Conmebol dejó fuera a otras seis candidatas que aspiraban a ser sedes de los dos máximos acontecimientos sudolísticos al menos de nuestro continente algunos de los estadios que también estaban dentro de la terna bueno pues se encontraba el Minerao de Belo Horizonte también el Porto Alegre se encontraba también el estadio Dumorombi de Areinas y por supuesto la casa del Corintias así que al final fue el Maracaná emblemático que ha albergado finales tanto de la Copa del Mundo como de la pasada Copa América la que ahora va a albergar la gran final de la Copa Libertadores y cambiamos de información volteamos a lo que sucede en Tlaxcala sobre todo hablemos del acletismo porque se hace presente en el municipio de Apisano Con una carrera atlética inició actividad de la Escuela de Atletismo en Apisaco la meta impulsar la disciplina y generar nuevos talentos los entrenadores de los clubes Panteras de Güeyotlipan Laura Sánchez Ibarra y de Tetla Miguel Ángel Hernández Gutiérrez consideran mantener el impulso de este deporte en categorías menores de hecho el atletismo es la base de todos los deportes el que no es atletismo en ninguno de los deportes no puede ser mejor en cualquiera de los deportes la base es el atletismo nosotros como siempre como todos los años trabajando impulsando a los muchachos el semillero crece hacemos más invitaciones trabajamos con más escuelas el director del deporte de la ciudad rielera Alain Montiel Hernández habló de las metas a seguir con el centro de desarrollo atlético pues se busca fortalecer la disciplina desde luego desde la iniciación hasta el tema del alto rendimiento para dar resultados a nuestro estado y desde luego a nuestro municipio la sede del evento fue la colonia Fátima y cambiamos de información porque el día de mañana se realizará pues este proceso para elegir a los ganadores del premio estatal del deporte 2019 aquí todos los detalles mañana viernes 18 de octubre se elegirá el premio estatal del deporte 2019 las categorías participantes son mejor deportista entrenador y promotor deportivo son 15 los atletas quienes se disputarán el galardón en las disciplinas de ajedrez atletismo béisbol físico constructivismo tenis de mesa y squash en la terna de entrenadores aparecen 5 aspirantes mismo número que presenta el segmento de fomento protección e impulso al deporte Evelia Ruiz León del área de atención a deportistas del instituto del deporte de Tlaxcala hizo mención del periodo a calificar en la elección como tal son los resultados de 10 de octubre de 2018 al 10 de octubre de 2019 toda esa trayectoria que tuvieron en este año que es muy importante va a ser la que va a ser tomada en cuenta para poder participar obviamente todos los participantes pueden agregar obviamente más más información de acuerdo a lo que hayan generado como tal referente al recurso a repartir para los ganadores este se mantiene como el del año pasado sigue igual son 110 mil pesos la bolsa repartida y una medalla conmemorativa comentar también que son de 2 a 5 ganadores los que pueden ser elegidos en este caso por el jurado que participe en esta edición de la elección del premio estatal del deporte consideró que este año por primera vez hay un número considerable de aspirantes a este premio bueno pues mi querido Mario auditorio hasta aquí la información en Ahora Deportes mañana nos estamos saludando en punto de las 7.45 horas con más información en Ahora Noticias perfecto Pepe cuídate gracias muchas gracias amigo buena noche y ahora vamos a las breves internacionales el congresista demócrata Elaya Cummins figura clave en la investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump murió a los 68 años de edad por complicaciones relacionadas con sus problemas de salud La oficina del representante demócrata por Maryland informó que falleció la madrugada de este jueves alrededor de las 2.30 hora local en la casa de asistencia terminal Gilchrist Hospice Care afiliada del hospital Johns Hopkins de Baltimore por complicaciones en su salud Los dirigentes Los dirigentes de la Unión Europea aprobaron este jueves el acuerdo del Brexit cerrado con el primer ministro británico Boris Johnson a dos semanas del divorcio previsto el 31 de octubre anunció el presidente del Consejo Europeo El Consejo apoyó este acuerdo y todo parece indicar que estamos muy cerca del final aseguró Donald Tusk en rueda de prensa El Parlamento Británico y la Eurocámara deben ahora ratificar el pacto para que pueda entrar en vigor Sus pancartas lo dicen bien claro Los pensionistas españoles se manifestaron en la capital para reivindicar sus derechos Los jubilados reciben de media una paga de 920 euros al mes algo más que el salario mínimo pero los mayores reclaman un pago más justo El gobierno español ha ofrecido un aumento del 6% pero los representantes de los 9 millones de pensionistas exigen más Unas 350 personas lesionadas entre civiles y agentes policiales han dejado las protestas reportadas entre el lunes y el miércoles contra la sentencia de líderes independentistas informó el ministro del interior Fernando Grande Marlaska con datos del comité de seguimiento de la situación en Cataluña tras participar en una reunión encabezada por el presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez a la que también asistió la vicepresidenta Carmen Calvo el ministro del interior añadió que en los enfrentamientos del miércoles fueron detenidas 46 personas con lo que ascendió a 97 el número de aprendidos en el municipio de Panotla se adquirieron recientemente siete patrullas para fortalecer los trabajos de vigilancia el alcalde de Panotla Eymar Grande dio a conocer que para fortalecer las acciones de vigilancia en la comuna se adquirieron recientemente siete patrullas las cuales atienden las comunidades y barrios a la fecha llevamos adquisición de siete unidades cada comunidad tiene una patrulla con sus dos elementos por día y bueno pues estos son los siete vehículos que hemos comprado para las comunidades y en la cabecera municipal nos ha dado la oportunidad de poder tener una unidad por cada cuadrante por cada barrio con los habitantes de forma permanente crean alianzas de trabajo y comunicación para mejorar las acciones operativas en tanto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantienen la colaboración en la prevención y atención inmediata de algún hecho delictivo para ahora noticias Marian Gómez y la coordinación estatal de protección civil y la diócesis de Tlaxcala firmaron un convenio de colaboración para impulsar cursos de capacitación y de prevención durante actividades de carácter religioso para implementar estrategias que garanticen la seguridad de la feligresía en más de mil espacios religiosos la coordinación estatal de protección civil y la diócesis de Tlaxcala firmaron un convenio de colaboración el coordinador estatal José Antonio Ramírez destacó que esta alianza permitirá impulsar acciones de capacitación estamos en la mejor disposición la coordinación estatal de protección civil este es nuestro equipo de trabajo ellos nos van a apoyar en todo momento para las capacitaciones y todo lo que está plasmado en el convenio tenemos la facilidad de poder trasladarnos y trasladar el equipo de trabajo para las capacitaciones y hacer algunos simulacros para que lo hagamos lo más real posible y de alguna manera podamos tener siempre la certeza de que vamos a tener saldo blanco en cualquier situación por su parte el responsable de relaciones institucionales de la diócesis en la entidad Ranulfo Rojas reconoció el apoyo de la administración estatal para ampliar las acciones de capacitación y prevención durante las actividades de carácter religioso este momento ha llegado como parte de la buena voluntad tanto del señor gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez con el que hemos tenido esta vinculación cercana y también del señor obispo Monseñor Julio César Sancedo Aquino curiosamente además de los sismos lo que más ha dañado en Trescala tiene que ver con eventos religiosos y el manejo de explosivos de cohetes y demás de esta forma los integrantes de la iglesia católica hablaron de la importancia de capacitarse para actuar de manera correcta en cualquier caso de emergencia que pudiera registrarse pues cuentan con actividades en 285 templos religiosos para ahora noticias Lorena Temuelsin y a continuación le presentamos las breves de la seguridad aquí en Tlaxcala la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de la Dirección de Operaciones Región Guamantla aseguró dos vehículos cargados de madera en el municipio de San Pablo Citlaltepec mediante recorridos de seguridad y vigilancia sobre un camino de terracería que conduce a la comunidad de San Juan Bautista del vecino Estado de Puebla policías estatales ubicaron dos camionetas con las siguientes características una marca Chevrolet tipo C15 modelo 1979 de color azul y la otra marca GMC tipo Pick Up modelo 1990 de color rojo mismas que se encontraban cargadas con madera por lo anterior las unidades con el material forestal fueron puestas a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México delegación Tlaxcala para continuar con los procesos legales correspondientes la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de la Dirección de Inteligencia aseguró en el municipio de San Lucas Tecopilco a un sujeto que portaba cinco cartuchos útiles al establecer un filtro de inspección se ubicó a un hombre sospechoso tras tratar de inquirirlo intentó evadir a los cuerpos de seguridad luego de explicar y solicitar realizar una inspección preventiva a su vehículo y a él mismo se encontraron al interior de la unidad cinco cartuchos útiles calibre 20 quien se identificó como Hilario N de 36 años de edad señaló no contar con alguna documentación por lo que siendo un hecho constitutivo de delito se informó el motivo de su detención conforme a sus derechos que le asisten finalmente se inició la cadena de custodia de la persona y cartuchos para realizar la puesta a disposición ante las autoridades correspondientes y continuar con los procesos legales y mire antes de que le demos las gracias por habernos acompañado esta noche mire un saludo para la familia López Pérez que nos ven a diario en San Isidro Piedras Negras Tetla en especialmente para Viridiana López saludamos desde dice los saludamos desde San Pablo del Monte de la comunidad de Tlaltenango gracias por su programa no gracias a ustedes por estar sintonizando esta noche una felicitación para el niño Ricardo Padilla González de parte de sus abuelos Marta María y José Enrique de la colonia Volcanes gracias por mantenernos informados saludos a todo su equipo lo vemos todos los días aquí en Tepetitla muchas gracias le mandamos saludos le mando saludos a mi novio José Ignacio lo estamos viendo desde Quiletla atentamente Luz Sara un saludo para la familia Pérez Coronel que nos ven en Zacatelco y rápidamente también ya para despedirnos en nuestra página en Facebook nos manda Lisbeth Sánchez un saludo para el estudio que día a día dice vemos su programa y nos informan gracias Rita María Hernández Nava muchísimas gracias por sus saludos gracias por sus comentarios José Ignacio José Ignacio Lozada Sedeño buenas noches señor Mario saludos a usted y a todo su gran equipo y a toda mi gente bonita de Tlaxcala los veo como siempre desde Ciudad Netzahualcóyotl en el Estado de México nueve en punto de la noche ya nos vamos muchísimas gracias hay 14 grados la temperatura en este momento en Tlaxcala capital sigue la temperatura bajando por supuesto van a seguir estas lluvias este clima para las próximas horas así es que la recomendación es que se cuide protéjase porque así van a continuar le repito las condiciones climatológicas para el día de mañana y seguramente para el día sábado gracias que descanse buenas noches no 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 no